Después de casi dos semanas de descanso, el plantel de Echagüe se puso en movimiento y entrenó por primera vez en el 2013. Lo hizo pensando en ponerse a punto de cara al reinicio del torneo nacional de ascenso. En el estadio Luis Buta, estuvieron todos menos uno. La ausencia del extranjero Aaron Williams no fue noticia, en particular porque el moreno goza de su licencia. El pivot iba a llegar el sábado 5 de enero, aunque finalmente se informó que arribará a Paraná el domingo 6. En este marco, el elenco de Sebastián Uranga tiene en mente su primer compromiso del año, el que será vital para alejarse aún más de los últimos puestos. El viernes 11 de enero, el Atlético Echagüe Club visitará en Colón a la Unión, choque decisivo para ambos. Leads 12 de enero. W